Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, muy buenas tardes en Facebook, en Instagram y en YouTube, les deseo lo mejor en este día, quien te habla el médico, Oscar David Hurtado, médico cirujano con maestría en nutrición. Si me estás escuchando bien, por favor un dedito para arriba para yo estar seguro de que todo está ok, tanto aquí en Instagram como en Facebook. Hoy te tengo un tema muy importante, porque yo estoy seguro que tú eres de esas personas que buscan bajar la grasita del abdomen y no es fácil para ti. ¿Por qué es tan difícil bajar la grasa del abdomen? ¿Por qué es tan difícil bajar la grasa de la espalda, de los brazos, de las cadenas? Entonces, grasa rebelde, es el live del día de hoy, pero nos vamos a concentrar en abdomen plano, mito o realidad. ¿Será que es tan complicado bajar esa grasita del abdomen? ¿Será que esa grasita que yo veo de esa niña fitness es solamente deportada? ¿O yo puedo llegar a esos niveles? Entonces, hoy vamos a ahondar en ese tema, espero que me estén escuchando perfecto, te lo prometo. He preparado este tema con toda la mística, con todo el deseo de que todo te quede clarito. Te lo voy a entregar todo completo. El favor que yo te pido es que lo compartas, que lo lleves a tu muro en Facebook, que lo lleves a Instagram y lo compartas con tus amigos para que cada vez más personas vean esto que estamos haciendo y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo para lograr romper esos paradigmas que le impiden lograr resultados de pérdida de peso exitosa y bajar esa grasita que tanto las mortifica del abdomen. Así que vamos a abrir todos el corazón, que yo sé que este live les va a gustar mucho, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada, para que vayamos poniéndole emoción, quiero ver muchos corazoncitos, corazoncitos aquí y muchos corazoncitos acá. Quiero ver eso bien rojito, llenito de corazoncitos, para yo saber si este live realmente es de tu gusto y me lo vas a compartir, ¿sí? Entonces, muy buenas tardes, saludos a Ana, a Clara, a Gabriela, a Liliana, a Paulina en Facebook, a Margarita, a Mo Parada, a Mo, así, Mo Parada, Mónica Parada, a Gabriela Medina, un saludo muy cordial a Paulín, a, bueno, a todas las personitas que se van conectando, Ornitorrinco, cada vez se ponen nombres más raros, Juanjo, María Eugenia, bueno, un saludo muy cordial a todas las personas, gracias por ser los mejores seguidores del mundo, gracias por todos esos corazoncitos, gracias por seguirme, por tenerme en tu corazón, por dedicarme estos 30 minutos, una o 45 minutos que vamos a estar juntitos, de verdad, gracias, son los mejores seguidores del mundo y los quiero mucho. Te pido un favor, si tú ya tienes mi libro Sopita para engordar, por favor, quiero que vayas a la página número 100, porque quiero que le damos juntos de introducción, soluciones rápidas para el sobrepeso, la cirugía, quiero que hablemos de cirugía en esta primera sección, cuándo es que debemos de hacer una liposucción, cuándo es que debemos de hacer una cirugía bariátrica, quiero que le damos algo a colación sobre el tema, porque tiene que ver mucho con el abdomen, entonces, si tú tienes mi libro Sopita para engordar, por favor, vea la página número 100, que vamos a hablar sobre soluciones rápidas para el sobrepeso, para la grasita rebelde, la cirugía. Si no lo tienes, recuerda que lo puedes comprar en las mejores librerías de aquí de Colombia, en la librería nacional, allí lo puedes conseguir, lo puedes conseguir con nosotros en nuestra página web, www.doctoroscardavidurtado.com, allí también lo puedes comprar, y por Amazon en cualquier parte del mundo. Como tú ves y tú me sigues en historias, ves que hay personitas de todas partes del mundo, México, España, los Estados Unidos, que están leyendo Sopita para engordar, es porque lo compran por Amazon y les llega así, en tapita blanda. ¿De acuerdo? Para los que no me conocen, yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico, yo soy médico y tengo una maestría en nutrición, no soy nutricionista, el nutricionista es un profesional de la salud muy importante, pero ellos no estudian medicina, yo soy un médico y cirujano que luego hago una maestría en nutrición y tengo la visión diferente al nutricionista. Partimos del mismo principio, de ayudarte, pero por ejemplo, yo escribí en Sopita para engordar que el tema de las calorías ya está devaluado. Hoy por hoy los médicos que estamos en nutrición, estamos controlando hormonas, más no estamos contando calorías, entonces todo eso y mucho más está escrito acá. Quiero contarte una historia, ¿de acuerdo? Entonces, muchos corazoncitos y muchos corazoncitos, mientras todos vamos ingresando. Quiero contarte una historia, vamos a hablar, quiero que vayas a la página número 100, esto que te voy a contar es verdad, ¿no? Esto me sucedió, o sea, la mayoría de las historias que yo te pongo aquí en Sopita para engordar son historias que yo viví. Mucha atención, vamos a hablar de la liposucción. Un día salía de mi consultorio y al pasar por un consultorio cercano de un colega cirujano plástico, observé el cuerpo extraordinario de una mujer. Yo iba caminando, de repente volteo y yo veo de espaldas un cuerpo de una mujer extraordinario, donde su caderita, su colita, se veía muy linda y un cabello largo de espalda, yo dije, guau, qué mujer tan bonita. Mucha atención, porque eso es una historia de la vida real. Ella estaba de espaldas, yo quedé impresionado, y lo sorprendente fue que cuando se volteó, descubrí que era un hombre con cuerpo de mujer. Era un travesti. Doctor, ¿qué tiene que ver eso? Mis princesas, atención, y muchas creacioncitos y muchas creacioncitos. Una liposucción no es una cirugía de pérdida de peso, es una cirugía de moldeamiento. Cuando tú buscas un cirujano plástico para que te ayude a tener un abdomen plano, lo estás buscando para que te moldee y coja esa grasita y la acomode en otras partes o la saque de tu cuerpo. No es una cirugía de pérdida de peso. La única cirugía de pérdida de peso que existe se llama el bypass gástrico. Y sobre el bypass gástrico, escribí lo siguiente. La cirugía bariátrica no es más que la amputación parcial de un órgano, el estómago. Con el fin de garantizar un estado de mala absorción de nutrientes que en últimas evite los atracones por comer y así se logre que la persona pierde peso. Atención, nunca, página 101, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido que amputar un órgano para poder que una persona lograra una pérdida de peso exitosa. En los últimos 30, 40 años, con éxito se vienen haciendo las cirugías bariátricas. Yo te confieso que yo reconozco la importancia de este tipo de cirugías en personas con una obesidad importante, una obesidad mórbida donde definitivamente no hay nada que hacer. Pero ¿cómo te vas a hacer tú una cirugía bariátrica con 90 kilos? Con 80 kilos. Con 100 kilos. Con 110 kilos. Hay mucho que hacer. Nunca amputar el estómago había sido una opción. Se viene haciendo en los últimos años. Y llegan a mi consulta señoras que tienen 50, 40 años, que hace 5, 10 años hicieron una cirugía bariátrica con sus hijas obesas y consideran de que la opción es que su hija también se haga una amputación del estómago. Entonces, en este live de introducción, a modo de introducción te quiero decir, mis princesas, ¿y por qué me refiero a mujeres? Porque el 90% de mis seguidores son mujeres. Y cuando tú transformas el corazón de una mujer, transformas el corazón de una familia. Y como son la mayoría mujeres, entonces, mis princesas. Una cirugía bariátrica siempre tiene que ser la última opción. Y cuando se hace, gracias a Dios existe porque está salvando muchas vidas. Pero por favor, la cirugía es el fracaso de la medicina. Es lo último. ¿De acuerdo? Y la liposucción es una cirugía de moldeamiento. No es una cirugía de pérdida de peso. ¿Qué hay que hacer? Educación. Y por eso tú me dedicas estos minutitos para estar conmigo. Porque tú eres la mejor seguidora del mundo y por eso me mandas muchos corazoncitos. Tú me dedicas estos minutos porque tú crees en mí. Y crees que yo puedo ayudarte con el conocimiento que te quiero entregar. Entonces, vamos a entrar en materia. Ábreme el corazón porque se viene lo mejor. Vamos a hablar si yo puedo lograr bajar esa grasita abdominal. Tener esos abdominales de portada. O si eso es mito o realidad. Entonces, mucha atención. Son 318 personas conectadas en Facebook, 80 personas en Instagram. Ya cada vez vamos creciendo más. Entonces, empecemos. Lo primero que yo te quiero enseñar es que la grasita tiene una clasificación. Hay una grasa, esto es muy importante, se llama la grasa esencial. Todos tenemos que tener una grasa dentro de nuestro cuerpo porque es la batería extra. Recuerda que yo te he enseñado, al cuerpo le encanta acumular grasa. A esta maquinita le encanta acumular grasa. Pero ¿por qué, doctor Oscar? Por un simple acto de supervivencia. ¿Por qué, doctor Oscar? Porque tú y yo venimos de un ser humano paleolítico. Un aborigen que tenía que salir a cazar o porque venía el tigre, pues porque tenía que comer. O tenía que salir a correr porque venía el tigre a comérselo. O tenía que salir a correr porque tenía que ir a cazar. Para ese ser humano de hace 40.000 años era un privilegio estar gordo. Un privilegio y prácticamente imposible. ¿Por qué imposible, doctor? Uno, porque tenían que estar corriendo. Porque venían a comérselos o porque ellos tenían que ir a cazar. Eran nómadas mucho en esas civilizaciones. Y la segunda característica, no tenían supermercados. En la era periodística no habían supermercados. Entonces tenían que cazar, comían y luego salían a cazar. Mantenían en constante movimiento. Y además de que mantenían en constante movimiento, en esa época era un privilegio acumular grasa. Porque salían a correr y comían lo que había. Lo que podían cazar y recolectar. Es por eso que a tu cuerpo, mis princesas, les encanta acumular grasa. Y para poder que logremos que esa grasita rebelde la logremos bajar, esta charla de hoy va a ser definitiva para esos resultados. Por eso te pido un favor que la compartas. Entonces, existen cuatro, cinco tipos de grasa. La primera, la grasita esencial. Esa grasita esencial en nosotros los hombres debe estar alrededor entre el 5 y el 8%. Cuando tú ves a Cristiano Ronaldo, al futbolista, que tú ves que él es puro, él es molde, él casi grasita no tiene, él está entre el 5 y el 8% de grasa. Un deportista. Las mujeres, las capitas de grasa esencial, el 10%. Esa es la capita de grasa esencial. Existe otro grupo de grasa que es la grasa intramuscular. Todos tenemos grasa dentro de nuestros músculos, que es la grasa que nos sirve para salir a la fuga junto con el glucógeno muscular. El glucógeno muscular, con el glucógeno, con la grasita muscular es la que le ayuda al cuerpo a tener energía para poder escapar porque viene el tigre a comerte. El tercer tipo de grasa que tenemos es la grasita visceral. La grasa que está dentro del abdomen, la grasa que está pegada a tu hígado, la grasa interna, esa se le llama la grasa visceral. Hoy por hoy los médicos vemos esta grasita visceral como un gran problema porque si tú tienes el hígado graso es un factor de riesgo a mediano y corto plazo para desarrollar una diabetes. Y no solamente eso, la grasa visceral es un mecanismo por el cual los médicos comenzamos a considerar una posible resistencia a la insulina. Y entonces aquí viene de la mano los triglicéridos, el colesterol y todo esto que llamamos el síndrome metabólico. Entonces, el otro tipo de grasa es la grasa visceral, grasa esencial, la que todos deberíamos tener, 5% hombres, 10% mujeres, eso es el mínimo. La grasa intramuscular que nos ayuda para salir a la fuga, la grasa visceral que hoy por hoy muchas personas tienen adheridas, grasa en sus vísceras internas, eso los catapulta un sinnúmero de enfermedades. Y la cuarta, la grasa subcutánea y esa es la que les vengo a enseñar el día de hoy. Bien, la grasa subcutánea es la grasita que se te acomoda en el tríceps, el famoso brazo de tía que se te acomoda en la espalda, en la espalda que a ti no te gusta la grasita de la espalda. Esa grasita que se te acomoda en los glúteos, en los muslos, en las pantorrillas, la famosa celulitis, la grasita del abdomen, esa es la grasita subcutánea. Y esa grasita subcutánea tiene una particularidad que hoy vamos a investigar, que hoy vamos a hablar de ella, que se llama que esa grasita es rebelde. Entonces, ya teniendo esto presente, entonces analicemos lo siguiente. Atención, viene lo mágico. Y quiero ver muchas grasancitas y muchas grasancitas. Viene lo mágico. Aquí voy. Cada persona acumula grasa de forma distinta. Por eso hay personas que acumulan más grasita en la barriguita y otros más en la cadera. De hecho, las mujeres suelen ser más caderoncitas porque hormonalmente acumulan grasita en esa zona y ya te voy a explicar por qué. Pero atención a esto, el ser humano acumula grasa de forma distinta, pero siempre acumula grasa de forma global. Doctor Oscar, ¿qué me quieres enseñar? Así como tú vas acumulando grasa en el abdomen, vas acumulando grasa en los brazos, grasa en la espalda, grasa en tus piernas. Eso quiere decir que si tú acumulas global, pierdes grasa. Atención, 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 tú acumulas grasa global. Eso quiere decir que tú pierdes grasa global. Doctor, ¿qué me quieres enseñar? Hacer abdominales no baja la grasa de la barriga. Ponerte una faja no baja la grasa de la barriga. Es una falacia. Eso no es, ¿verdad? Así no funciona esta hermosa maquinita. Y quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos acá. No, no, no. Ponerte a hacer sentadillas no quema la grasa de la cola. No, así no funciona. Fortaleces la masa muscular, esa es otra cosa. Pero no estás quemando la grasa. Bueno, hay una pérdida porque hay unas calorías que estás oxidando, pero no, esa no es la fórmula por la cual tú oxidas grasa. Entonces, a la pregunta que te dicen historias. ¿Bajar a hacer abdominales quema la grasa abdominal? El 90% de las personas que respondieron dijeron no. Hacer abdominales no baja la grasa del abdomen. Bueno, eso quiere decir que existen otros mecanismos. Y eso es lo que yo te voy a exponer el día de hoy. Sí, te voy a exponer cuáles son los mecanismos. De hecho, te voy a entregar tres tips para que tú sepas cómo quemar esa grasita localizada. ¿De acuerdo? Sí, tres tips. Por eso quédate hasta el final. Tú, hoy conmigo, dos compromisos. Te quedas hasta el final y compartes mi en vivo. ¿Me lo prometes? ¿Sí? ¿Me lo prometes? ¿Sí? Lo vas a compartir y sumado al que lo vas a compartir te quedas hasta el final. Y me vas a mandar muchos corazoncitos, muchos corazoncitos, muchos corazoncitos y muchos corazoncitos. Ayer quedé fascinado. No pensé que hacer unas historias con una cajita de preguntas fuera a tener tanta interacción. Eran tantas que a lo último ya respondí como lo más general. Pero prometo hacer ese tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque mira lo que se viene. Atención. Atención que esto que se viene a continuación es muy importante. Doctor Oscar David. Primer tip. Primer tip para bajar la grasa del abdomen. ¿Preparados? ¿Sí? ¿Preparados? Recuerda que el cuerpo pierde grasa global, ¿verdad? Recuerda eso. Primer tip. Primer tip. Mis princesas, caballeros. Debemos de conocer nuestro porcentaje de grasa. Esto ya de que yo me voy a pesar y que peso tanto, sí está bien. Pero ese método de pesarse y que talla y el índice de masa corporal, eso ya está obsoleto. Ya los médicos que estamos en el mundo de la nutrición, nos vamos directo al grano, nos vamos al porcentaje de grasa. O sea, ¿cuánto de tu cuerpo es grasa? ¿Cuánto de tu cuerpo es masa muscular? Cuando tu cuerpo, cuando tu cuerpo, cuando tu cuerpo eres una princesa, eres una mujer y tienes más de 32% de grasa, estás grasosita. Por encima de 32% estás grasosita. De hecho, en medicina de nutrición llamamos a esto obesidad. Por encima de 32%, así está es flaca. Porque hay muchas flacas grasosas. De hecho, en medicina de nutrición las llamamos las gordiflacas. ¿Sí, mi princesa? Las gordiflacas. Entonces, el porcentaje de grasa hay que conocerlo. Y me pregunta Claudita, Doc, ¿y cómo lo conozco? Dos formas. Primero, cuando tú vienes a mi centro médico, yo te mido. A mí me encanta tomarte medidas con un lipómetro. De hecho, es la forma más subjetiva que hay. Hay dos formas, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva es que yo te mido con un lipómetro. Y la objetiva es que existen unas básculas inteligentes. En este caso son los impedanciómetros. Que por medio de unos sensores me permite identificar cuánta grasita hay en tu cuerpo y con una sensibilidad muy alta. O la impedanciómetría o la lipometría. Y la lipometría yo utilizo luego un software que me da exactamente cuánta grasita hay en el cuerpo. Tomando bien las medidas. Entonces, conocer tu porcentaje de grasa. 32% para mujeres. Por debajo hay que estar. Y por debajo de 25% hombres, ese es el primer paso. Segundo paso. Doctor, ya lo conozco.